Ah, vale, ese Cell, vale Llevo tanto sin ver nada Que ahora mismo me hice Cell y me imagino al tío este de las polémicas O sea O sea, es que llevo tanto tiempo sin ver nada que a mí me dices cualquier nombre Que no los he mandado a fosar ¿No les hice que fosasen? Necesito que procreen ¿Sabes lo que? Ok Te me ha dejado el culo roto La verdad Voy a hacer una granja de aldeanos Pero granja es granja En plan Para no tener que hacer esto yo manualmente Es bastante fácil en verdad Pues con mucha paciencia Y ya En verdad No tiene mucha Mucha Tralla La gran mayoría de granjas no necesita pistones Por ejemplo La de aldeanos no necesita La de hierro no necesita La de oro no necesita Hay veces que no necesitan nada Solamente necesita tu tiempo Y conseguir O aldeanos O O mesas concretas O Simplemente Espacio ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Ha saltado algún bicho aquí Seguramente Venga tío Telví Hola buenas Eh Esto es para vosotros ¿Vale? Esa es Este me lo llevo Que de hecho De hecho sí Lo que voy a hacer Es Preparar la zona Este es el de armaduras Hola Pati 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Está bastante bien. Voy a seguir subiendo a base de esto. Sinceramente. ¿Qué? 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 Dame la armadura completa, profi. Gracias. Vale, necesito cuatro espacios. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Y dame esto. Perfecto. Vale. 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 new danos paratro- que esto lo voy a tener que poner con esta mesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérate. ¿He dejado al niño solo? ¿En serio? Porque dejar al niño solo no me sirve. Claro. Niño. Si justamente lo que necesito es que procrean. Vale. Lo que voy a hacer es la zona. 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 Gracias. 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 Esperate, que la ha leído. El agua así ya vale El agua así ya vale A ver El agua así ya vale El agua así ya vale El agua así ya vale El agua así ya vale